Música Sí, muy bueno este campeonato, gracias a los chicos del circuito nacional por todo el aval que nos dan Bueno, sobre todo porque son los más chiquititos del skate Sí Contanos un poco, qué piruetas, qué trucos hiciste La más difícil que hice fue el bores, la baranda esa que casi me mató el primer tiro, pero bueno, después bajó Bueno Coco, en tu caso comentanos cómo te sentiste en lo que fue esta pista y también ayer en la muestra La verdad el circuito nacional es muy bueno, me encanta, gozo mucho con mis amigos Me encanta competir en el circuito nacional porque organizan todo muy bien y me gusta mucho Bueno Bautista, cómo te sentiste vos? Muy bien, a mí me gustó que disfruté con mis amigos y la pasé bien Bueno, un poco de los trucos pudiste lograr El que más difícil me costó el Fibrogan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!